Hola soy Asumens, un nuevo vídeo. Hoy os traigo otra especial de vlog y es para explicar cómo ha sido hasta este mapa 2015 de la que he ido, en Madrid. Y bueno, antes de nada decir que es cómo pude ir con cosplay porque... Ahora, yo tengo un cosplay de Tobey pero no pude terminar unos detalles que no quedó bastante bien y entonces pues decidí no ir porque además no me llevaba nadie que conociese y no era en plan de ir con todo el amatoste. Os dejaré por aquí alguna foto para que veáis cómo era ese cosplay. Bueno, hubo otro problema que fue que no compramos las entradas por internet. Lo que pasó fue que se habían agotado y bueno, fuimos un poco a la aventura. Y decidí ir muy pronto pues cuando tenía que hacer cola. Así que a las 7.45, llevando un poco tarde de lo previsto, llegamos allí. Y bueno, me puse aquí en la cola, yo fui con mi hermano y con un amigo suyo, mi hermano y mi amigo se quedaron en la otra cola. Pues hasta las 12 no entramos y eso que madrugamos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que aparte, estuvo mal organizado eso. Lo primero, abrieron el pallón de cristal que fue donde se hacía el evento antes que las entradas. Podíais pensar que es para que la gente que la compra en internet no tenga carce de cola y demás. De todo modo, me parece un poquito injusto eso. Aparte, cuando abrieron las colas, había 4 taquillas disponibles de las que solo en un principio usaron una y luego usaron dos. Igualmente, toda esa cola iba bastante lenta. Si llegamos a quedaros en el sitio donde estábamos en un principio, en el sitio legal por así decirlo, hasta las 2 no hubiésemos entrado. Pero como conozco a bastante gente, nos fuimos saltando cachos de cola. Lo peor de todo no es eso, sino que restringieron el número de entradas a 4 por persona. O sea, tú puedes ir a comprar solo 4 entradas y luego lo cambiaron a 2 entradas por persona. Entonces, lo de decirle a alguien que esté el primero, que te compre la entrada, ya no funcionaba tan bien. Si encontrabas a algún amigo, al principio no te podía comprar nada porque se quedaba en 4-2. Y la gente, pues, ¿qué hacía? Se ponía al principio en la taquilla a ver si a alguno de los que estaba comprando le sobraba alguno de esos huecos para comprar. Y, no sé, eso me parece un poquito estúpido. Y además, también aparte de eso, en la cola de entrada al pabellón, si no tenías entrada, te echaban. Te quitaban del sitio y no te podías ni poner cerca ni nada. O ibas para adelante o te ibas. Y algunos hasta les obligaban a pasar. Bastante muy mal organizado todo porque desde siempre alguien ha ido por las entradas y entonces estaba haciendo cola. Y, si esto no era suficiente, en la taquilla había como unas 4 filas en las que estaban todo mezclado y la gente que estaba en la parte izquierda de la fila se quedaba quieta mientras los de la derecha se iban colando. Entonces, te quedabas aquí quieto. O sea, yo dibujo luego, os lo pondré aquí en el vídeo. Bueno, imaginaos que aquí está la caseta de las entradas, ¿vale? Aquí, con 4 ventanitas. Que esta no se usaba, no sé por qué. Y, bueno, aquí un edificio grande. ¿Vale? Y aquí unas vallas. Y entonces, imaginaos aquí. Como 4 filas de personas, ¿vale? Pero todo ahí mezclado, ¿vale? Que no se veían ni las filas. Pero que se podía dividir ese gran grupo de personas de esta manera, ¿vale? Imaginaos que esto está lleno de gente, ¿vale? Pues aquí estaba. Un rectangulito así. Y aquí. Así. ¿Vale? Pues esto, que estaban aquí. No se movían. Y todos estos de aquí. Pues nada, entraban. Entonces, claro. Yo estaba en este grupo. Imaginaos que hay un montón de gente. Pues yo estaba aquí. Y veía. Yo pensaba que estaba aquí. Luego estaba aquí. Luego estaba aquí. Que al final llevaba aquí. ¿Qué hice al final? Empujar y me metía aquí. Me fui trayendo a la gente que iba conmigo. Y al final conseguimos. Pero vamos. Falta de orden de organizado de esto. Podrían haber puesto aquí unas vallas al menos. Para dividir en dos o en tres. Pero nada. Fatal todo. Diez minutos. Si esta es la caseta. Aquí parados. Como unos diez minutos. O media hora. Media hora fue de hecho. Conseguimos ya las entradas. O sea, mi hermano si estaba todavía en ese buen sitio. Y ya conseguimos entrar a todo eso. Pero como os digo. Entramos sobre las doce. Un poco más tarde. Yo no vuelvo a ir allí sin pillar las entradas por internet. Porque la verdad. Es una mala organización de cojones. Y es perder mucho tiempo. Hay gente que entró a las tres. Y yo no sé. Si tengo que esperar tanto. Yo habría mandado la mierda para esto. Y... Me habría ido. Sinceramente. Y por culpa de esto. Me perdí la mesa redonda. De animación. Con Rui Kuroki. Y Naoyoshi Shiyotani. Al primero no le conozco mucho. Pero al segundo sí. Porque... Es el director. De Block Plus. De Block C. De Psycho Pass. Que es uno de mis animes preferidos. Y ha hecho Tokyo Marvel Chocolate. Y... Simplemente quería ver esa mesa redonda. Pero... Nada. Me tuve que joder. Y no pude verlo. Bueno. Una vez que entré. Que fue así sobre... Un poquito más tarde de las doce. Lo que quería yo. Porque iba a firmarlo este hombre. Iba a ser... En... 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 En comprar un poster de Psycho Pass. En... Para que me... Para que me lo firmase. Y... Muy mal. Todo aquí también. Porque... Una vez que entré. En casi ningún stand... Había posters... De Psycho Pass. Estuve buscando... Un buen rato. Y... Bueno. Al final. Cuando llegaron las doce y veinte. Más o menos. Encontré un puesto. Que tenía tres posters de Psycho Pass. Y me cogí uno. Y fui. Me lo firmó. Y todo bastante bien. Eh... Una cosa. A ver. Cuando estaba ahí en la fila. Porque a ver. Otro problema que he tenido también. A ver. He tenido muchos problemas. Es que yo quería haber grabado muchas cosas de la Expo. Pero mi móvil. En la fila. Eh... No sé por qué. Se rompió el botón de... De encendido. Entonces. No podía desbloquear la pantalla. A menos de que lo grabase ahí con un boli. Me lo he cargado. Y tenía que hacer un montón de móvil. Para que me funcione. Y claro. Muchas veces tenía que reiniciar el móvil. Y bueno. Que se acabó quedando sin batería. Y además. No podía desbloquearlo. Y me quedé sin poder hacer muchas fotos. Y vídeos que quería. Todo lo que vais a ver en este vídeo. Va a ser. Pues. Cortesía de mi hermano. Que lo ha grabado hoy. Bueno. Bueno. Y por eso. No sabéis. Fotos de costes. Voy a poner muy pocas. Porque me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Porque había costes muy buenos. La verdad. Bueno. Aparte de eso. Claro. Yo me quería hacer una foto. Siotani. Entonces. Mi hermano tenía que hacer la foto. Y como no encontraba a mi hermano. Le pedí a una chica de la fila. Que me llamasen a mi teléfono. Porque cuando te llaman. Se te desbloquea. Ya puedes. Pues. Usar el teléfono. Y eso. Entonces ya. Pues. Le pude llamar. Y vino. Y bueno. En esa cola. Tienes que coger número. Y entonces. Pues te firmaba. En cualquier sitio. Yo pensaba. Que. Tenías que llevar tú algo. Pero no. Aquí había también. Una especie de cartulina. Para enseñar de todo. En el que. Te firmaba. Y bueno. Lo que se me di cuenta. El pobrecillo. Fue. Que. Como es de. SelectaVision. El problema que tuvo con eso. Es que. Como ese. Como SelectaVision. Es la. Productora. De. Tokio Gold. Mucha gente le llevó. Se pensaba. Que tenía algo que ver con eso. Y le llevaban costes. Por eso. De Tokio Gold. El pobre hombre. Tuvo que firmar postes. En los que no tenía nada que ver. Y yo. Si fuese a un sitio. Y me diesen cosas de mi compañía. Pero que no tengo nada que ver. Pues me sentaría un poco más. Y cuando vine yo. Con un poste de Psycho. Pues bastante chulo. Pues. La cogí esta. Pues la cogí esta. Y claro. Primero me la cimo tal. Como si fuese. Normal. Y luego. Le enseñé este poster. Que fue lo que más le gustó. Aquí con todos los personajes. Lo que van a hacer. Y bueno. Aquí veis. Mi nombre. Que me dijeron que lo escribiese. Y yo se lo escribí directamente. En japonés. Para que me lo pusiera. También le dije. Como yo lo había escuchado hablar. En español. Pensaba que lo entendía. Y le dije que me gustaba su trabajo. Y no me entendió bien. Y el que estaba lo suyo. Le dijo que era un fan de su trabajo. Y también pues. Se puso más contento. Y luego le dije. Shisai. Que es foto. En japonés. Porque yo me puse muy nervioso. Y le podría haber dicho. La frase completa. Que sería. Isoni. Shisai. O. Toteme. Idesca. Que sería. Te puedes hacer una foto. Y entonces pues. Me puse muy nervioso. Y al final le dije. Shisai. Y ya está. Y lo entendió. Y me dijo que claro. Que se hacía una foto conmigo. Que os la puse también. En pantalla. En algún sitio de aquí. O en la pantalla completa. Será la foto. Bueno. Tras eso. Que por cierto. Este es mi tesoro de la ESCO. Vale. Yo fui. Sobre todo por esto. Yo quería esto. Bajo cualquier. Circunstancia. Y lo trate muy bien. Estuve todo loco en la mano. Ni le metí en la mochila. Ni nada. No quería que se arrugase. Y bueno. Después de eso. Que acabo. Es a la una y media. Más o menos. Empecé a firmar a la una. Creo. Pues. No. Perdón. Perdón. Fui a las doce y veinte. Creo. Y como ya no fui muy larga. Hasta la una y cuarto. No fui. No fui. No fue que me fui. Porque terminaba a y media. Estaba un poquito nervioso. Porque a lo mejor no le decían que nada. Pero no, no. Al final sí. Bueno. Después de eso. Eh. La siguiente actividad. No empezaba hasta las cinco. Y entonces claro. Estaba ese lapso de una y media a cinco. Que. Fue básicamente. Me fui a jugar a las zonas de. Nanko Bandai. Jugué. Las dos demos del Stone 4. Que habéis visto en vídeos. Las he jugado. Me lo he pasado bastante bien también. Está bastante guay. Lo jugué en Play 4. Y bueno. Son dos vídeos. Los dejaré también por aquí. Y. Y. Se lo subiré. Pues. Aparte. Vale. También lo grabó mi hermano. En la de Madara contra Hashirama. Eh. Hay unos segundos del principio que no se ven. Porque. Le llamaron justo. Pero bueno. Que. Está todo. Está todo ahí. No sé si lo pondré con audio o sin audio. Y con una música al de fondo. Porque casi no va a subir nada. Así que. Bueno. También jugué con mi hermano a. El Dragon Ball Xenovas. Mmm. La verdad no sé. El juego está bien. No está mal. No lo jugué nunca. Está bien. Pero. Sigo prefiriendo el Dragon Ball Xenovas. Sinceramente. Aunque tenga menos personajes. No sé si tiene menos personajes. Pero. Igualmente. Le prefiero. Por. Número de Penicash. Y demás. Y. El Gremlin. En general. Y luego. Jugamos al JSTS Victory Versus. Otro juego. Que así me. Tenía muchas manas de probar. Que. Que. Me pierdo un montón de juegazos. Y. JSTS Victory Versus. Pues. Al principio. Los controles. Pues. Son bastante. Raros. Y complicados. Al principio. Porque. No. Estaba muy acostumbrado a eso. Pero. Una vez que le coges el tranquillo. Si que. Si que. Es muy divertido. La verdad. Perdimos. Preguntos. Porque. Es una demo. Cooperativa. Estamos. Mi hermano y yo. En un equipo. Contra la CPU. No. No. al final y yo me voy a coger a con los bens ahí, pero no está así que nada, luego de eso pues eso, dando vueltas por los stands, todavía si podíamos comprar algo nos fuimos a comer y luego salimos afuera, que sabéis que hay unos parques los que habéis ido a la casa de campo o al pabellón este y bueno, a la vuelta lo que yo llamo el flamenco power y es que era una tremenda fila de más de 100 o 200 personas vestidas así de flamenco, tanto hombres como mujeres y con una profesión tirado por dos vacas enormes o boyes, no sé lo que era y una tía de 20 años que estaba así vestida de eso un comentario que me repartió mucho que dijo, es que se nos queda mirando como si nosotros fuésemos los raros y me quedé en plan, que hostia tiene contra el asfalto la hija de puta Johnny Cage vence fatality porque, si, nos quedamos mirandos porque se supone que ahí va a haber una espomanga y es raro ver a gente tanta gente junta vestida de flamenco yendo hacia otro pabellón no porque pensemos que sea raro no os tenéis el derecho a decir esas cosas pero bueno aparte de eso ya volvimos y bueno un poquito antes de las 5 seguimos porque grabé la demo dos veces antes de comer y otra grabé la de Madra antes y la de Baja Kis y la contra el Yui la grabería después y bueno pues llegué a las 5 más o menos un poquito antes y mi hermano ya se tenía aquí con sus amigos también a otra parte no me acuerdo que estaban buscando el agua de las Neves que al final no había creo y bueno pues vi una coreografía de un grupo de 4 personas que estaban bastante chulas también había un tío bastante sensual la pena es que no hay vídeos pero bueno y después de eso pues ya que encontré sillas porque estamos sentados en el suelo ya que encontré sillas pues digo me siento aquí hasta que hasta que no sé hasta que te los conciertos y había un concurso de karaoke que me lo vi completo la verdad había de todo había de todo el concurso gente muy buena gente algo regular pero que oye echaron ahí sus dos huevos de subir al escenario y yo aplaudí a todo el mundo siempre y había tres niños que cantaban genial y bueno los premios fueron luego y obviamente esos tres niños pues ganaron aparte de que tienen talento pues bueno es que son niños y me jodió porque había gente más mayor que también cantaba muy bien y al final pues se quedaban sin el premio pero bueno estuvo bastante bien cantando los que es el opening de Nogen No Life luego una chica con el cosplay de Kaori perdón con el cosplay de Kaori de Shigatsu Wakimi Nouso perdón se me está yendo todo cantó el segundo opening de la serie y también me gustó mucho y bueno luego estuvo uno con el cosplay de Nagisa de Ashesión Classroom también que cantó el opening solo que no hacía el típico baile pero bueno después de eso ya no voy a decir más porque me estoy quedando en blanco ahora porque estoy haciendo el vlog y no tenía pensado decirlo ni nada pero bueno después de eso estuvo bastante bien y entregaron los premios y luego empezaron los conciertos ¿vale? estuvo Yamitabi y Haruka Yamitabi es una chica de 15 años de aquí de España de Almería que bueno que se ha vuelto últimamente muy famosa a nivel internacional porque fue a Japón y se ha convertido en una idol japonesa entonces pues eso estuvo cantando opening de anime luego también cantó una canción suya propia y le pidieron un bis al final la verdad es que yo me lo sé bastante bien estaba todo bastante animado con ella tiene bastante talento y bueno luego os pondré aquí un vídeo que grabó mi hermano y bueno también el problema que hubo fue que acabado de acordar ahora tanto en el concepto de Yamitabi como en el en el concurso de karaoke falló un montón los micros se están comiendo los micros cargados por 3 se les quedó colgado el problema pero bueno en general sí que estuvo bastante bien eso sí por esos fallos técnicos estuvo bastante bien todo lo que se ha dicho de lo de Yamitabi que estaba todo bastante animado con ella luego la pidieron un bis y todo y bueno bastante bien la verdad luego vino Haruka que también es una cantadotora japonesa que al mismo tipo que canta pues toca la guitarra tal tú vas a estar calibrando un poco probando los micros pero tú no que te ha quedado dos veces bueno también me gustó el concierto que hizo la verdad la verdad es que empezó con las canciones bastante animadas también y luego pues sí se puso con alguna más triste en plan cantó una que había escrito ella me parece no sé es que no hablaba en inglés no me enteré bien de si había escrito ella o si era alguna canción por el 20 aniversario me parece de las bombas de Navas aquí y bueno pues ahí pues sí estaba alguna más triste pero también me lo pasé bastante bien con ella justo cuando acabó el concierto me fui corriendo hacerme una foto con Yamitari porque como iban a firmar luego pues yo lo que pensé es que luego no iba a tener tiempo y no iba a poder y mi hermano que es muy listo pues al hacer la foto y ya se iba a ir dijo ah que ha sido un vídeo otra vez la segunda vez que lo hizo otro vídeo y ya estaba yo disculpándome porque la pobre chica estaba ahí todo el rato con la foto y este que no la hacía y al final ya pues hizo la foto y bueno también la pondré aquí en pantalla pero Haruka no pude porque sí que se fue directamente a lo de la firma si no la pude coger antes ni nada así que bueno cada concierto fue el de media hora estaba previsto que el de que el de Yamitari iba a durar una hora me parece o el de Haruka una hora pero al final por distintos problemas que era media hora aunque no creo que ir una hora cantando porque las había también bastante cansadas luego bueno luego fuimos a las firmas aquí las tomo primero al de Haruka me puse aquí el nombre ¿la es lo que hay? y luego el de esta que tiene un canal en youtube que también os lo dejaré por aquí por si la queréis ver o algo y bueno pues hasta ahí casi todo ya estaba encerrando me encontré con un cosplay de marina que estaba bastante bien pues lo pondré también por aquí la foto estaba muy currado muy articulado también me gustó bastante y bueno es el que se pilló mi hermano dos postres de nuevo y no light aquí sobran y siro y aquí pues siro y me encontré con Kalatras el de Love Weapon el de canal de Love Weapon y bueno me hice también una foto con él ya está ahí también por aquí y se me quedó bastante ya un poquito cansado de las fotos porque se quería ir y no dejaban de venir gente que le conocía y de pedir fotos y bueno estaba ya que se me notaba un poquito cansado de las fotos pero bueno me hice la foto ya y nos fuimos a la salida lo digo siempre las cosas marronas ocurren después de la expo cuando la gente ya se va me vino un tío corriendo diciendo si me das un abrazo hago un gutural y digo bueno vale y vino me lo dio y le dije dame una frase y le digo dame un abrazo y lo hice y bueno si no sé que tiene que ver pero bueno lo quería contar es un pequeño aspecto que quería contar y bueno pues ya luego nos fuimos y la verdad es que me gusta mucho la expo como he dicho ha sido la que más cosas he hecho he visto a gente bastante o sea he conocido gente nueva que me ha caído bastante bien he visto así a varias personas famosas y bueno pues eso esto por lo de las filas que ya está ya está recibido la próxima vez la compro para tener sí o sí porque de no haber sido por lo de la cola habríamos entrado justo a la hora que habían abierto las puertas porque la cola que habíamos cogido a las 8 menos 4 era al lado de la puerta justo seríamos los números 20 o 25 y bueno pues eso que ha estado genial que si sois de por aquí de España o de Madrid claro de España viene mucha gente de fuera pero bueno si sois de Madrid y la del próximo año os invito a ir que de veras os lo vais a pasar genial como ha sido la primera vez que ha ido mi hermano supongo que tendrá ganas de ir a Last Japan y también creo que iré ya avisaré y eso para la gente que sea de aquí de Madrid si me quiere ver o cualquier cosa y bueno hasta aquí tenemos un video hasta la ah perdón lo más importante me lo voy a ir allá en un sorteo de estos de en plan lotería o tomo la de de Dragon Ball me tocó una chapa de Tino Celta bueno hasta el próximo video hasta la próxima chau